Si fuera el mal de la cama donde yo duermo Donde yo duermo, donde yo duermo Sabía vida mía y no uno todos mis sueños Todos mis sueños, todos mis sueños De noche cuando me acuesto, converso con mi almohada Y con mi voz en silencio, le cuento lo que me pasa Mi almohada sabe lo que yo te quiero Cuando por las noches por ti me desvelo Mi almohada sabe lo que yo te quiero Cuando por las noches por ti me desvelo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.